¿Qué pasa con el equipo? La debilidad es el poco tiempo que tenemos de trabajo y la estatura. Tenemos problemas con nuestros jugadores altos y una de nuestras fortalezas debe ser la ventaja de que los guards nuestros pues son muchachos que ya han jugado que pueden probar en la liga que pueden hacer. ¿Qué es lo que esperamos? Estamos pretendiendo ser el equipo que representa a la Dominicana en el Final Four de esta versión de la Copa América. De los hombres grandes que tiene el equipo, ¿cuáles son los que tiene sembrado Melvin López? Bueno, ya hoy hemos definido que Eduard Santana, Ángel Luis y Jonathan serían los hombres altos y tendríamos entonces el acompañamiento de Ángel Núñez, Adiel y Dagoberto Peña como los delanteros del grupo. Ya el grupo está prácticamente definido. Estamos esperando una decisión de una situación que se presentó hoy específicamente, una situación con uno de nuestros jugadores que no ha estado bien de salud. En el día de hoy se presentó con algunos problemas y estamos mirando su situación para ver ya cómo vamos a definir el grupo final. Pero prácticamente ya el grupo está reducido hoy a 13 jugadores y nada más estamos esperando esa sola decisión. ¿Cuál es la condición de Adri de León? No lo vimos practicando y nos enteramos que tiene algún problema físico. Sí, básicamente Adri se ha presentado con problemas de salud en el día de hoy y prácticamente ahora mismo está recibiendo análisis, está haciéndose análisis para ver cuál es su situación real. En dado caso, ¿quién pudiera sustituirlo? Bueno, evidentemente es un armador, entonces tendríamos que ver la opción de otro armador para sustituirlo. ¿Quiénes serían las opciones mejor? Como opciones tenemos a Miguel Dicen, eso va a depender de lo que el cuerpo técnico al final quiera determinar, si vamos a ir con dos armadores o si vamos a ir con tres. Gracias. 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 Gracias.